He pasado votos de la deus de Pachaméjica, es posiblemente el primer más banco del mundo Y estamos aquí en otro vídeo de Fortnite en el que vamos a bailar En lo alto de la plataforma patituerta, que es esa de ahí Bueno, en lo alto de la clúa de la plataforma patituerta, creo que se haga así Sí, plataforma patituerta, y es ahí Y vamos para adelante, y que tenemos que bailar en lo alto de esa plataforma Que son este conjunto de islas que hay aquí abajo justo Encima de la grúa, pues ya está Encima de la grúa, que la grúa es eso Eh, supongo, digo yo, yo que sé Vamos a decir que sí Por cierto, me encanta el buhito Estoy deseando ya subir de nivel y conseguir el paraguas de búho O el planeador de búho, como sea, pero mira, está chulo Que se abre cuando saltamos Pues nada, aquí encima tengo que bailar Pues, a ver, a ver, a ver, a ver Y obviamente el baile que vamos a hacer De nuestro maravilloso Nuestros skills de baile Nuestro baile del pingüino Pim, pim, pim Como lo hemos clavado tronco Un besazo Sed felices, joder Me cago en la leche Y hasta el próximo vídeo Adiós 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 Adiós